mi cosita bonita 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 a las 5 tengo y a las 5 y media mañana vale bueno ya queda un poco para con el día si, adelante, pase vale hola, que tal si dime tu nombre porfa vale si vale, cuéntame vale desde cuanto hace que tienes ese dolor? vale desde hace una semana si, tengo aquí tu tu historial médico veo que sufres un poquito de oídos si, de pequeño veo que tuviste que venir un par de veces el agua de la playa, no? vale vale de acuerdo bueno no te preocupes porque normalmente este tipo de cosas suele ser sobre todo por una acumulación de cerumen si, es muy normal le suele pasar mucho incluida a mi si estoy segura y que me corten la cabeza si fallo que usas bastoncillos mira mira los bastoncillos dan mucho gusto cuando te los metes en el oidillo da así una cosilla pero no son del todo buenos son más bien tirando a malos bueno, no te preocupes si, estoy segura de que lo que tienes se soluciona rápido, vale? voy a desinfectarme las manos porque voy a tocarte las orejitas, vale? vale huele super bien quieres? mira ponte genial si huele a fresas bueno vamos a ver voy a acercarme un poquito vale? primero voy a palparte simplemente lo que es la zona externa, vale? voy a apretar un poquito así voy a ir tocándote con los deditos y en cualquier momento que notes cualquier tipo de dolor por muy pequeño que sea me lo dices, vale? vale una pregunta que te quería hacer has notado inflamación en las encías de los dientes o que por casualidad te duela al tragar irritación dental dolor de muelas vale dolores agudos dolores agudos si en algún momento has tenido que hacer como así como si se te entaponaran si voy a doblarte un poquito hacia adelante, vale? a ver ay ay que tal? nada vale de todas formas voy a pasarte ahora una una toallita son unas toallitas, vale? que tienen un poquito de anestesia vale si vas a notar el dolor pero en el caso de que te duela mucho si te toco pues no te vas a morir, vale? a ver si primero palpo sin ellas para ver si el dolor es muy extremo pero veo que no porque te he tocado y no te me has quejado mientras que a defecto voy con esta, vale? has ido últimamente a la piscina a la playa no? vale vale has sido el dentista? tampoco y me has dicho que no tienes problemas a la hora de de tragar, de comer vale no, mejor, mejor para ti claro vale vale genial bueno estás notando hormigueo en la oreja y tal entonces que va bien a ver que te pase esta vale mientras que esta con esta, vale? voy a usar una linternita para verte mejor vale primero vamos a usar la linterna normal y luego vamos a usar una luz especial vale? que está conectada a la pantallita del ordenador vale? a la cámara y vamos a ver la zona interna si, porque si tienes cerumen dentro pues ya sabemos que es lo que pasa vale? a ver ay tu de momento se me pega el pelo tu de momento ay vale vale a ver si que te lo noto ahí inflamadito si a ver aquí a ver lo que es esta zonita si, ahí justo ahí ahí si efectivamente si lo tienes bastante inflamado además te ha salido sangre en algún momento te ha salido sangre en algún momento no cuando te has pasado el bastoncillo has notado más acumulación de cera de lo normal que te huele peor cambio en el color más anaranjado de lo normal y un poco más espesa vale? si, es lo normal en estos casos bueno vamos con la otra orejita vale tranquilo que no te duele esto simplemente es pues para a ver hay para verificar que efectivamente tienes una infección y que no es nada peor tranquilo tranquilo vale si, pues bueno ahora vamos a usar esta lucecita vale? tu tranquilo a ver a ver a ver tu dime si 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 te duele algo ahí lo ves tu también tienes además un buen pegote si un buen pegote no te preocupes a ver el otro por si acaso aunque no te duele vamos a mirar de todas formas mira en este también tienes no de manera tan exagerada pero si que tienes si ya que estamos pues hacemos los dos vale genial bueno vamos a hacer un par de cositas vale? lo primero que voy a hacer es voy a coger una muestra de la cera vale? del cerumen con estos pastoncillos vale? así no te va a doler nada nada de nada de hecho te voy a echar un liquidito vale? que lo va a blandar si 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 ahí ahí si hace cosquillas normal vale? pues esto voy a coger uno y lo voy a llevar para el muestreo no te preocupes no es nada malo te explico simplemente es para ver eh si la cera es de hace mucho tiempo o es nueva porque en el caso de que sea una acumulación de cera de hace mucho tiempo tenemos que llevar otro proceso pero si es digamos más joven pues llevamos uy llevamos otro a ver ay tu tranquilo ay te hace cosquillas ay vale vamos a meterlo aquí en el bocecito de muestreo vale si la otra no hace falta ahora vamos a hacer una prueba de sonido vale? voy a hablar primero por el oído que le tenemos malito y luego por el bueno voy a hacer una serie de sonidos una serie de cosas y me vas diciendo del 1 al 10 como lo vas escuchando vale? genial te vas a poner esta pelotita en el oído en el que no vas a escuchar vale? si porque lo que va a hacer es frenar el sonido si no te puedes equivocar y te puedes pensar que lo estás escuchando por ese vale? si también sirve para desestresarse vale? toma si dame un segundito voy a preparar algunos sonidos y enseguida estoy contigo vale? no te asustes me he acercado un poquito más para que los sonidos pues los puedas percibir mejor vale? vamos vamos de momento voy simplemente a asustar si? tu me vas diciendo como los vas percibiendo vale? que tal? vamos ahora con un poquito sonidos de agua vamos a tocar un poco la camisa que tal ese sonido? vale? voy a hacer unos clics con el boli y me dices la intensidad a la que lo oyes vale? vale? genial ahora déjame voy a tocarte con un pincelito para ver cual es digamos la sensibilidad que tienes vale? genial vamos allá que tal? como van esas cosquillas? así tranquilo tranquilo que esto no te huele que tal? vale? genial pues vamos por el siguiente pues lo mismo vale? cámbiate la pelotita de oído vale? te diré también que te la quites porque como por este oído vas a escuchar mucho menos si este que vamos a poner ahora seguro que escuches más vale? vale? bueno vamos a hacer diferentes sonidos pero dentro de lo que cabe todos muy parecidos vale? vamos a empezar por el boli que es el más importante me vas diciendo pero no lo sé que es que se hacer muy listo vale? que tal? que tal? que tal? que tal? vamos con un poquito de vidrio vale lo escuchas bastante bien verdad? dame una pelotita vale vamos a decir como la sientes por este oído que tal? bien vale perfecto bueno pues ya hemos terminado con el análisis de los oídos por individual vale? bueno pues ya voy a tomar unas notitas dame un segundito si? voy a buscar una cita vale? porque para hacerte lo que es la limpieza como tal tienes que ir a otro a otro departamento con otro compi vale? si? te voy a ir diciendo vale 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 es un procedimiento completamente indoloro no te va a doler nada porque además porque además ya te digo mira con una pera de agua te la introducen en la orejita para blandar la zona además con un producto que es un poco anestésico si? no te preocupes vale como te viene el día 10 del mes que viene? pues tenemos libre a las 10 y media y a las 4 y media si? si? yo creo que no más de 20 minutitos eh? si? es todo muy rápido a las 10 y media a las 10 y media si? te hacemos justificante vale pues ya está ahora de todas formas mi compañera afuera te dará un papelito con toda la información vale? si? además da un segundo creo que son estas gotas o estas no se cual darte si? alguna vez has echado gotas? si? las prefieres antes que el líquido perfecto pues mira me acabas de resolver un problema mira estas gotitas vale? te van a ayudar un montón de hecho te las voy a echar yo ahora y ya te las quedas son espesitas eh? si? las vas a notar cuando caigan te las echas durante 7 días vale? dos veces al día a ver fíjate cluk cluk vale? si? dos veces al día te echas entre dos y tres gotas eso ya al gusto del consumidor como son espesas primero tienes que ir probando ahora yo te he echado dos yo creo que con dos tienes más que suficiente sí a ver el otro a ver cluk cluk vale si? lo ideal es que te eches por la mañana y por la noche pero si ves que no lo toleras porque te da un poco de cosilla no te preocupes es normal te lo echas una vez al día y ya está eso sí lo importante es que te eches las las dos gotitas mira sí dos de la pelota que tiene pelito también bueno pues te las dejo por aquí vale? genial pues nada cualquier cosa cualquier duda si ves que te empeora no dudes en venir pero ya te digo que con las gotitas y en una cosa de 10 días te lo quitarán todo vale? nada el placer ha sido mío espero que todo te vaya bien y que vuelvas a escuchar mejor chao